Ojo, que aparezco ya en el agua metido, tú Ojo, cuidado que yo también, ¿eh? Hay lanchas, ¿eh? ¿Qué es esto? Lo vi siendo las pelotillas, tú ¿Por qué hay lanchas? Eh, no sé, tío A lo mejor para cogerlas, ¿no? No, yo creo que no ¡Oh, motitos de agua, tú! Eso se llaman lanchas también, ¿eh? Eh, no, lo que hay aquí son motos de agua, ¿eh? Crack Ojo la corriente ¡Puf! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No te he pillado de milagrísimo, tú! ¡Ah! ¡Ah! Tú, no sé qué vas a subirme en el banco ahora, ¿eh? Crédate, porque... Tienes que poner la moto A los tontos les tienen que poner moto ¡Oh! ¡Me llevas la corriente, tú! Vale, joder, lo que me ha costado es subirme en un puto banco, ¿eh? A ver, tú, Crack, ¿dónde estás ya, hijo? Vale, yo estoy en la finura, ¿eh? Mira, hay un palito ¡Hola! Mira, ahora han metido que texturas en el agua, tú En plan palitos, hojas, tal, movidas Sí, lo que tú quieras Ahora, mira, ¿eh? 8 años, tú Juro, ¿eh? ¿Hay que tirar recto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Me has repalado, tú, con el aceite que has dejado ahí, tú, de tu gordura, tú? Tú eres malísimo, güey, que, o sea, eres malísimo, tío Vale, vale, espérame por ahí, tú Vale, yo te espero aquí Madre mía, tú No sé por qué me has repalado la finura esa de mierda, ¿eh? A ver, te lo digo Tú, deja de pasártelo Estoy en lo rojo, te estoy esperando aquí para verte A ver ¿Qué haces? Bueno ¡Qué polla! Te lo digo Tienes aquí una piña, ¿eh? Mira, si disparo a la piña, va a la piña, tú Alex, que me vas a dar... Para, 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 para No, no, que da la piña, ¿eh? Sí, a la piña no estoy viendo... ¡Uf! Madre mía, qué tensión ¡Uuuh! Se va a caer a la finura, lo estoy viendo, boludo Vamos Este rico entró acá ¡No me es! Perfect Deja de disparar, anda, crack Por tus disparos no me he dejado saltar, Alex Pero, ¿cómo va a ser por los disparos? ¿Tú qué te crees? ¿Que son como objetos ahora los disparos? Ha sido por tu disparo Lo siento, Alex Lo siento No, 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 lo siento ¡DUHAN! Como me mates te reviento, ¿eh? Sí, Duhan Duhan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡DUHAN! ¿Qué haces, gordo? Te voy a pillar Bueno, te voy a matar ahora mismo, ¿eh? O sea, ya puedes correr Hola Hola ¡DUHAN! ¡DUHAN! ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno ¡Vamos, estamos en paz! Estamos en paz Sí, sí, vamos a pasar a la normal, vale ¡No, Alex! No me mates ya, va Que ya estoy aquí en la primera No, 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 no La normal, ¿no? No, no estoy en la primera En serio, va, ¿eh? Vale, vale Escucha, me has puesto en... En serio, Alex Me he caído por tu culpa y lo sabes, Alex Por favor, ¿eh? Estoy en la primera, no me mates Va, que nos cae en 7 minutos, va ¡No, que no te voy a matar, hijo! Alex, te digo en serio, ¿eh? Que estoy esperando a ver si te lo pasas Si te caes, empezamos los dos juntos Yo te veo que te estás cayendo, ¿eh? No, no me he caído, no me he caído ¡Alex, ¿eh? ¡Ahora, porra! Espérame ahí más te vale, ¿eh? Que más pillado, ¿eh? Con la exclusión, ¿eh? Escúchame, espera, en ahí rata inmunda Y nos pasamos la vez Tú, es que esto de ir contra corriente Tú, deja de dispararme, ensucia rata Que no te he dado, coño Que no te he dado, hombre No, 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 que va Intenta pasar lo más rápido posible, ¿eh? Sí, lo que tú quieres Hombre, tendrás que ir rápido, chaval Es que me apunta, tío, ahora Pues quítalo que apunta a amigos, tío Es que tú no eres mi amigo Entonces, te está apuntando No sé qué está haciendo Porque tú eres una rata Ahí te apunta Tengo puesto para que apunta a ratas Yo creo que aquí todavía no he llegado, ¿eh? ¡Hombre, si me matas, ¿cómo voy a llegar? He llegado tres veces yo ya, tú Sigue sin llegar, tú Pues cabrón, que ya he llegado Vamos, corre, hombre ¿Por dónde se va? Oh, ¿por dónde se va ahora? Por la izquierda, tío Ah, coño, vale, vale No lo he visto, va Eres un cegato, colega Vale, vale, vale Let's go, me dan un cuchillo aquí Para que te cuchille, ¿eh? ¡No! ¿Te caíste? ¿En serio? Que vaya, no me caigo, cabrón, caro Que tonto eres tú Vale, giramos Se lia aquí, ¿eh? Cuidado con la finura, eh Las cargas al diablo, tú Las finuras Y finurita Vale, espérame, no, un poco, no, crack Que estoy en el cuchillo ya Yo estoy en el cuchillo también, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uy, salpíca el agua aquí, eh! ¡Tú, pero espérate, Ale! Que hay que hacer la miniatura ahí, tío En la... ¿En la dónde? Pero cállate un poquito, hijo ¡Mira, Ale! ¡Es fielentísimo, colega! Pero cabrón, si me he caído Esto no me sube, ¿eh? Ah, que es por ahí Sí, tienes que ir por el lado Vale, vale Vale, yo estoy aquí, ¿eh? Uf, que... Estoy siempre abajo, yo siempre arriba Me está salpicando el agua, ¿eh? ¡Ah! Pensaba que me había puesto... ¿Quieres dejar de tirarme c4s? ¡Que me has pegado un c4, gilipollas! Me has pegado un c4 en el pecho No te voy a pegado un c4, tú ¡Que mira, que voy con un c4 en el pecho! ¡Ostia, ¿verdad? ¡En la cabeza me he tío! Pero bueno, o sea... Bueno, eres mi perrito ahora mismo, tú Sí, sí, tu perrito ya verás, hijo Tú me encantó de vas y vas a volar por los Shiner, tú Estate quieto, ¿eh? ¡Pero espera, que cabrón! Vale, vas a hacer una miniatura ahí abajo Hemos llegado ya, ¿eh? ¡Oh! No, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Guau, guau! ¡No! ¡Pero qué... ¡Pero vamos a ver! ¡Gordopilo! ¡¿Qué haces?! ¡Pero se ha llegado al final, wiki! ¡Lo estaba viendo yo ya! ¡Cógete una moto a ver! ¡Ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira una lechuga! Mira, cógete la moto blanca que le pego un c4 yo Y tú pégame en la mía Pero bueno, ¿tú te crees que...? ¿Qué, qué te crees? Coge tú este mejor este coche de aquí Ahí ya está Mira, que yo le pego un c4 a la blanca Y tú pégamela a la amarilla, va Vente Pégamela a la mía Pero uno, ¿eh? Nada más falta que Vale, ya está, ya está A la blanca tochana A esta, ya está ¿Dónde vas? No, no, a la moto de agua, Alex A la moto de agua ¿Dónde vas? Este bicho, ¿no? Que no, a la moto de agua Yo a la blanca no la veo, ¿eh? La otra no la veo ¿Esto es todo o qué? Yo veo blanca esta solo ¿Y no funciona? ¿Qué haces tú? ¡Coño! ¿Para qué te subes ahí en la lancha? Motora esa Porque no dejan otra La otra no la veo Pero si está aquí a la mía Vale, ya estoy en la lancha Bueno Vale, vale Espérate Mira, otra lancha tú Porque si no ¿Pero por qué no tengo que la moto de agua, tío? Porque no la veo ¿Dónde está? ¡Esa, esa, esa! ¿Dónde está? Aquí, le doy al triángulo Ahí, le doy al triángulo Sí, le doy al triángulo, hijo ¿Hala? Voy a montar una cosa invisible, tú Tú eres tonto, hijo Te lo juro por Dios, eh Mira ¿Pero qué dice? Te lo juro, eh Que no puede ser Que sí, que sí, que sí, eh ¿Te vas a montar una cosa invisible? Sí Voy de invisible lan ¿Qué haces, tonto? ¡Hijo de puta! ¡Ah, tonto! ¡Párate más, gordo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rata eres, chaval! Cómo quería, cómo quería pillar, ¿eh? Cómo quería pillar ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué intentas tú? Si estás intentando, vas a hacer el parkour Con esa explosión, tú Vamos a... ¿Te lo quieres pasar otra vez de nuevo? ¿Dónde estás? ¡Uh! No puedes tocarme ¡Qué poquito ha faltado! Vamos, vamos a pasarlo rápido Yo me lo voy a pasar rápido, eh Venga, vale Si lo he pasado antes, gana, eh Venga, vamos O hacemos pelea de cuchillos ¿Aquí en el agua? No, en la cascada esa, tú vamos Pelea de cuchillos en la cascada No, de puñetazos, qué cojones, va Es imposible, es imposible en la cascada Que sí, vamos, corre, corre, corre No da tiempo, no da tiempo Pero que es imposible, no, o sea, no, o sea, vamos a morir Vamos a morir En la cascada, coño, que no Nos lo pasamos rápido y llegamos, tú Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a pasar la finura No estamos pasando la finura así en tu vida, hija Vale, en todos los vídeos míos, tú Vale 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 Hostia, no me he caído de milagro, tú Es que eres malísimo, tío Cállate la boca que tienes con herpes ahí en la boca, hija Con herpes Serpes labiales Herpes en el ojete tienes tú dentro, hijo Vale Vale, ¿aquí o dónde? No, 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 en la cascada, la cascada Pero qué cascada, tú Allí La policía viene a por ti, ¿eh? La policía está estacionando Yo he llegado a la cascada, prácticamente Vale ¿Qué? Te habrás caído Se ha caído de cabeza, tú Qué tonto eres ¿No puedes subir por ahí? Bueno, bueno Sacrificio Bueno, la que acaba de liar Se habrá caído el gordo Bueno, el gordaco de turno, tú Te ha pincha el, el, el Uy, no Y, le Uy, una volar como un pescado, tú Como un pescadito frito Qué asco que das Qué rata No, la cabeza VAMOS Qué asco, tú Qué asco, tú No No te lo has pasado, ¿eh? Realmente No te lo has pasado, ¿eh? No te lo has pasado, ¿eh? Gracias por ver el video.